¿Qué señuelos comprarme si voy empezando a pescar? Muchos amigos que van empezando en el mundo de la pesca me han preguntado ¿Qué señuelos comprarse? De eso se trata este video. Hoy te vamos a enseñar los 7 señuelos indispensables para tu caja de pesca. Bueno compa, este orden personal de los 7 señuelos es más que nada pensando en lo que a mí me ha funcionado. Vamos a sumergirnos en un cuestionario de 4 preguntas. Las preguntas son ¿Qué trata de imitar mi señuelo? La pregunta número 2 es ¿Qué nudo usar? La pregunta número 3 sería ¿Sus cualidades? Y la número 4 serían ¿Cómo usarlos? Esas son las preguntas que les vamos a hacer de cada uno de los señuelos que les voy a mostrar ahorita. El primer señuelo que les voy a mostrar es este que se llama Rattling o Ralltrap o este que viene siendo el Cotton Cordel. Les muestro estos dos porque para mí son un poco similares. Obviamente cada uno tiene su particularidad. Este señuelo ¿Qué es lo que trata de imitar? Este señuelo trata de imitar una sardina. ¿Con qué nudo lo podemos utilizar? En lo particular yo lo voy a utilizar con el nudo San Diego. Este es un nudo que para mí es muy fácil de hacer. Si no te lo sabes te lo voy a dejar en la descripción para que cheques el video y veas que es bien fácil y bien sencillo hacerlo. ¿Cuáles son sus cualidades? Tienen mucha vibración. Dentro de este señuelo tienen como unas canicas o como unas postas. Entonces donde va haciendo sus movimientos va haciendo ruido. Dentro de que le da rayos de sol ya se hace destellos en el agua y eso atrae a la lubina. Hablando sobre el ruido, bajo el agua viaja cinco veces más rápido que el aire. Entonces ¿Qué es lo que hace este señuelo? Activa los puntos de strike. ¿Cómo debemos de usar este tipo de señuelos? Cualquiera de los dos, el rattle trap o el cotton cordel. La manera en que debemos de usarlo es, hacemos un tiro con la vara abajo para que el señuelo agarre más profundidad recobrando línea, ya sea en pausas o recobrando línea rápidamente. Cualquiera de las dos maneras que debamos utilizar este señuelo es perfectamente correcto. Ahora vamos a pasar nuestro señuelo número dos que viene siendo nuestro spinnerbait o bien conocido hawaiana. ¿Qué es lo que trata de imitar este señuelo? Este señuelo trata de imitar un cardumen. ¿Con qué nudo lo debemos de usar este señuelo? A mí me gusta usarlo con el nudo palomar. Si no saben cómo usarlo, se los dejo en la descripción del video. Ahí les muestro el video un poco más lento y cómo hacerlo de manera correcta. ¿Cuáles son las cualidades de este señuelo? Dejan una estela de turbulencia. Este señuelo hace destellos bajo el agua. Este señuelo que tiene en particular que es muy difícil que se atoren los troncos, en las hierbas. ¿Por qué? Por su diseño en B. ¿Cómo lo debemos de usar? Al momento de tirarlo podemos dejar que ya sea que baje hasta el fondo, a medias aguas o pegadito a la superficie. La manera correcta de trabajar este señuelo sería trabajarlo rápido para que haga su función. Ahora sí nos pasaremos al otro señuelo que viene siendo el famoso senco. Este señuelo fue inspirado por Gary Yamamoto. Se inspiró literal en una pluma big que puede estar imitando ya sea algún gusano, en algunos casos tiene el color de un baby bass. Este señuelo la verdad es que es muy versátil. Bueno, a mí me gustó usarlo con el nudo palomar. Siento que ese nudo para mí es muy fuerte y es muy fácil de hacer. ¿Cuáles son sus cualidades? La parte posterior del senco, si ven aquí, es como borditos al final del senco. Lo que hace esto es que cuando va cayendo en el agua hace vibraciones y tiene unos movimientos muy erráticos en el agua y eso le atrae a la lobina. Bueno, ¿cómo lo debemos de usar este señuelo? Este señuelo lo puede usar en Arreglo Texas o lo puede usar también con un suelo Wake Up, sin plomo, le llaman wireless. No sé si lo estoy diciendo bien. Lo que pasa es que al momento que lo usamos en plomo este va bajando horizontalmente, dura mucho más tiempo en la zona de strike y eso atrae a la lobina. La manera en que lo puedes trabajar, ya sea en el modo Texas, en el Carolina o en el Florida, yo lo que hago, lo tiro, dejo que caiga y puedo darle tres jalones que en el fondo haga tres saltos o ya sea arrastrándolo. Esa es la manera en que a mí me gusta usarlo. Bueno, amigo, vamos a pasar al señor número 4, pero antes quiero decirte que no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like y hagas tus comentarios. Para nosotros la verdad es que es muy importante. Bueno, pasemos al señor número 4 que viene siendo el langostino. Para mí este señuelo no debe faltar en tu caja de pesca. Primero que nada, porque ¿qué es lo que trata de imitar? Obviamente trata de imitar un langostino, pero en aguas muy verdes como ahorita que casi la lobina casi no alcanza a ver, pudiera confundirse también con una mojarra, una bluegill. Entonces este señuelo la verdad es que para mí es muy indispensable para tu caja de pesca. El nudo que debemos de usar para mí sería usarlo con el nudo palomar. Bueno, las cualidades de nuestro señuelo es que este señuelo se ve muy natural con sus pinzas que vemos ahorita en este momento. Lo que hacen es que hacen un movimiento de agua y eso le atrae la lobina. La manera en que lo podemos usar en arlotejas, la manera correcta en la que debemos de utilizarlo. Es hacia atrás como si estuviera huyendo en reversa. Langostino por lo regular, el lugar ideal de donde lo deberíamos de usar son las piedras y entonces ahí sería donde deberíamos trabajarlo. Ya sería, lo lanzamos, lo dejamos que caiga y damos tres jalones o igual ya se va arrastrando. Ahora sí pasaremos a nuestro siguiente señuelo que viene siendo número 5, nuestra salamandra. ¿Qué trata de imitar? Trata de imitar dos cosas. Una es muy obvia, ¿no? Una salamandra, pero si nosotros le quitamos con las tijeras sus extremidades, lo que va a parecer es una culebra. ¿Qué nudo utilizar? De igual manera a mí me gustaría utilizarlo con el nudo palomar. ¿Cuáles son sus cualidades? Pues como ven se ve muy natural y obviamente le atrae la lobina. No sé si sea su cualidad o su defecto, pero lo que pasa es que la salamandra es totalmente enemiga de la lobina. ¿Por qué? Porque es la que se come sus huevecillos. Entonces al momento que la lobina lo ve, lo primero que va a querer hacer es comérsela. Bueno, ¿cómo utilizarlo? La manera correcta de utilizarlo es en Arreglo Texas, Arreglo Carolina, Arreglo Florida. De igual manera, este lo podemos trabajar a jalones, lo dejamos de caer, lo podemos trabajar a jalones, pomponearlo, arrastrándolo, haciendo movimientos con tu muñeca para que se vea un poquito más creyente. Tú lo que siempre tienes que hacer es imaginarte y hacer movimientos con tu muñeca para que se vean muy naturales. Vamos a pasar al número 6, Cranbike. ¿Qué trata de imitar el Cranbike? El Cranbike es un señuelo que trata de imitar ya sea una sardina, una mojarra. Algunos tienen hasta forma como de un langostino que va a contraversa. Tú lo podrás encontrar en diferentes presentaciones. Este en lo particular es el que a mí me gusta, como verde chartreuse. Vas a usar mucho este nombre ahorita, como verde chartreuse. ¿Qué nudo lo vamos a utilizar? A mí me gusta mucho utilizarlo con el nudo San Diego. ¿Por qué con el nudo San Diego? Yo era de esas personas que me gustaba usar los destorcedores, pero hay un pequeño detalle si utilizas destorcedor. El destorcedor, si lo utilizas y llegaras a agarrar una lobina de 4 kilos, 3 kilos, lo que pasa es que ese destorcedor se va a abrir. Entonces, luego la verdad te recomiendo que mejor utilices nudos con este. Creo que es un poco difícil o un poco complicado, pero lo vas a terminar haciendo muy rápido. ¿Por qué? Porque pudieras perder tu lobina récord y te vas a lamentar toda tu vida por no haberle puesto un nudo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cualidades de este señor? En el momento de tirarlo, tienen una canica aquí adentro también, que hacen ruido. Hacen ruido, en algunos casos hacen destellos, van activando la zona de strike y con su paleta van hundiéndose, dependiendo de cómo lo recobras y dependiendo su paleta. En algunos casos, con la marca Strike King, vienen unas escrituras en su paleta que dice, por ejemplo, en este dice 8XD. Todo tiene su significado, te lo voy a dejar aquí para que lo veas cómo viene específicamente en la marca Strike King. ¿Cuál es la manera en la que debemos de trabajar este señuelo? Lanzamos el señuelo con nuestra vara hacia abajo para que cubra un poco más de agua, nada más hondo. Esa es la manera en que nosotros vamos recobrando la línea, pausamos, recobramos y pausamos o ya sea recobrarla y que vaya pegando en el fondo. Bueno, ahora sí, vamos con nuestro último, pero no menos importante, número 7. El Fluke de la marca Zoom. A mí este señuelo se me hace un señuelo bien letal. Lo que trata de imitar es una sardina. El nudo que debemos de usar es el nudo palomar. Lo que parece, parece una sardina, un pez pequeño, asemeja mucho a la comida de la alobina. Esto es un señuelo para mí muy letal. Yo lo uso bastante. ¿Cómo lo debemos de usar? Este señuelo lo podemos usar en wireless, lo podemos usar en Texas, lo podemos usar en Carolina, lo podemos usar en dropshot, de un trailer en un jig, también lo podemos usar, o en un trailer de un spinnerbait. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros agarramos nuestro señuelo y lo metemos aquí en el spinnerbait. Eso sería agarrarlo como en un trailer. Este es el trailer. Lo ponemos en el spinnerbait o nos ponemos en nuestro jig. Es un señuelo que la verdad se me hace muy letal, más que nada en el arreglo dropshot o wireless. compa, si llegaste hasta el final de este video, te agradezco mucho. No olvides suscribirte y darnos like. Para nosotros la verdad es que es muy importante que escribas en los comentarios y veas que te parecen nuestros videos. Espero te gusten y estamos viéndonos, compas. Gracias y espero el siguiente video.